¿Qué haces Mike? Pues marcando aquí bloques, tengo que hacer cortados a la mitad Cortarlos a la mitad, ¿pero por qué pones un bloque arriba del otro? Porque no traigo espadra ¿Vos? Derecho pues, mira, ya la marqué aquí Lo pongo aquí Tres y más Pero así vas a perder mucho tiempo, ¿no? Y luego te vas a cansar Mike ¿Quieres que te explique cómo hacerlo de una manera más sencilla y más rápida? Porque no traes la escuadra, no traes la escuadra No necesitas la escuadra para hacer esto Déjame te explico Aquí en la construcción El rendimiento es lo que cuento Y la calidad por lo supuesto Pero no necesitas hacer doble trabajo Poniendo el otro arriba del otro para marcar Con una regla, no la necesitas Con la pura cinta Y el... No te creo Mira, tú lo que harías es marcar Los puntos, ¿no? Si queremos 4 pulgadas, 4 pulgadas, ¿verdad? Y luego harías esto Como normalmente la gente lo hace Pero ¿sabes por qué lo hacen? Para perder tiempo Y así pegar menos bloques Yo lo tengo comprobadísimo Pero yo a todo Al que yo le enseño Trato de enseñarle bien Si lo quiere agarrar el consejo Que lo agarre y si no Es su problema Pero este es el consejo que le voy a dar Si necesitamos 4 pulgadas Aquí está el plumón Aquí se marca El plumón te va a robar un ochito O dependiendo de cómo esté la punta del plumón Entonces Aquí Si necesito 4 pulgadas Le tengo que dar 3 7 octavos Y ahí viene, mira Solito Y así no pierde tiempo Uno Mira Y si quieres ahorrarte plumón Le haces como Uh, uh Mira Si no tienes dinero Para andar comprando plumones Y así Uno para otro Y así No pierde tiempo Uno Mira Mike Ok Quiero que Que aprendas este consejo De cómo Marcar La práctica Te va a hacer aprender Si te pones Y agarras un escuadro Vas a perder un chorro de tiempo Para empezar Para buscar la escuadra Si no tienes la escuadra en la mano Si no tienes la escuadra en la mano ¿Cómo le vas a hacer? Vas a andar buscando Andar buscando por ese bloque Y algo Por eso Una regla Pero mucha gente Se la sabe Pero no la No lo hace ¿Por qué? Se ponen a hacerlo así Para Para gastar tiempo Yo conozco a la gente Así le hacen Ahí tienen toda la cinta marcada Toda rayada De repente Ni se miran No se No se necesita hacer eso Así nada más Mira Y marcas todos de volada No quiero quedarme perdiendo tiempo Mike Es un consejo Que te va a servir siempre Hay que buscarla de manera Más sencilla y rápida Para hacer las cosas Siempre